Hola amigos, soy Freedom y yo estoy aquí con otra partida de la GTL, la Gigabyte Top League, auspiciado por Gigabyte Y cuya final tendrá lugar en el Ragnarok Lampari En esta ocasión tenemos la partida entre Gozu Dark y Funky Tenemos a Funky en la parte inferior derecha, spawneando como el Protoss morado Y en la parte superior izquierda tenemos a Gozu Dark, spawneando como el Protoss... ¿Qué color es ese? ¿Celeste? ¿Celeste o turquesa? La verdad no estoy muy seguro, pero lo tenemos aquí spawneando Estamos en Antigua Shipyard nuevamente, ya que aún no terminamos con las partidas de la ronda de 16 Y bueno, un Protoss contra Protoss Diría yo que... Entre los encuentros, o entre las partidas que se pueden tener El Protoss contra Protoss es... De cierta manera podría llegar a ser bastante rápido No duraría mucho Creo que las partidas que... En promedio... Son las que duran más son los... TvT, los Terran contra Terran Así que vamos a ver... Uy, ya... Con qué... Jugada... Nos salen los señores... Y en estos momentos Funky... Funky, ¿dónde está tu Gateway, Funky? Ahí está tu Gateway, un poco tarde Supongo que estaba produciendo más Pros en lugar de... Colocar el... El Gateway Y en estos momentos vemos que Funky está explorando Lo tienen... Bueno, no es Patrol Ha puesto diferentes... Rally Points Si no me equivoco es como se dice ¿No? Bueno En este momento vamos a ver que también llega a la base de Funky Puede explorar, puede ver qué cosa está ocurriendo Puede ver que... El Gateway... ¿Lo vio o no lo vio? Sí, puede ver que el Gateway está demorando más de lo que debería Y ya en este momento puede ver el segundo Gateway en camino A diferencia de... De Funky que... Decidió colocar... De Funky de Gosudar Que decidió colocar un... Gateway y un Cybernetic Score Obviamente se está yendo por... Uy... Supply Block para Gosudar Y parece que no se había percatado por buen rato Esto podría... Favorecer mucho a Funky Ya que estuvo atrás Por... Haber colocado el Gateway Bastante más tarde Pero sin embargo Podemos ver que va a sacar... Que va a ser él Quien saque el primer Celot Y... La verdad... Creo que esto podría afectar... En grande ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué buen control por parte de Funky? ¿Cómo supo? ¿Se dio cuenta que estaba en Supply Block? ¿O su Dar? Bueno... Eh... Yo me olvidé que estaba diciendo Bueno Funky En estos momentos Podría llegar A colocarse en... En ventaja Ya que La... La pequeña ventaja Que tenía Gosudar Era el hecho de que Funky no había... Construido el Gateway Al mismo tiempo que él Por lo tanto Pues las primeras unidades Que iban a salir En el campo de batalla Van a ser las de Gosudar Sin embargo El Supply Block Que ha sufrido Gosudar Le va a costar Un buen tiempo Y en este momento Gosudar Funky Podría haberle pegado Ese probe Sin embargo Decidió no hacerlo Y bueno En este momento Es el Stalker Por parte de Gosudar Saliendo Si es bien controlado Puede llegar a hacer Mucho daño Incluso los Zelots no llegarán No serán capaces De alcanzarlo Y en este momento Parece que Funky Ha decidido Simple y llenamente Enviar sus Zelots A la base de Gosudar Sin embargo Gosudar Ya cuenta con un Sentry Y dos Zelots El Sentry es más que suficiente Para contener Las fuerzas de Funky Antes Y así Ganar el tiempo necesario Para poder crear Más unidades En estos momentos Van a ser dos Zelots Y un Sentry Contra un solo Zelot Y obviamente El segundo Zelot Ya viene dañado Funky En estos momentos Creo que su estrategia No le va a servir de mucho Incluso perdiendo Dos unidades al vacío Enviando dos unidades Dos unidades al vacío Uuuu Estuvo a punto De encerrar Estas dos unidades Sin embargo No fue capaz De hacerlo Gosudar En estos momentos Dos Stalkers Dirigiéndose a la base Gosudar Sin embargo Parece que Funky Cambia de opinión Rápidamente Y decide retroceder En estos momentos Gosudar Haciendo la transición De Gateway A Warp Gate Y vemos que Funky Aún no destruye El Simulator Que le robó Gosudar Y vemos que Su tecnología De Warp Gate También está muy Muy atrás Comparado con la de Gosudar Sin embargo El Robotics Bay De Funky Está más Adelante No por mucho Pero Si en estos momentos Saca Colosos Por ejemplo Podría llegar a ponerse Una buena ventaja Sin embargo Sin embargo Aún tiene que sacar Aún tiene que construir El ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero Tiene que construir Otra estructura La cual le permitirá Generar Colosos Sin embargo Esto es un buen punto Creo que en Protoss En PvT PvP Lo que más se ve No se ve mucho Colosos Se ve más Inmortal Justamente acá también Funky Generando Inmortals Supongo que los Inmortals Son más efectivos Por el daño Que hacen Y por el escudo Que tienen Sin embargo He visto que Muchas veces El Protoss Con Blink Pues Tiene mucha ventaja Al poderme Hacer un Blink Hacia Donde está El El Inmortal Sniperlo De algún modo Dos Tres hits De todos los Stalkers Al mismo tiempo Se deshace El Inmortal Y simplemente Retrocede Y Blinkea de nuevo Para alejarse Y Bueno En realidad No veo Que ninguno De los dos Vaya A generar La tech Para Poder Investigar Blink Pero bueno En estos momentos Parece que Ghostbear Que está Estaba juntando Sus unidades No sé Que solo encontró Un Zellot Solo era un Zellot Verbo Si Solo era un Zellot Creo O no Bueno No estoy muy seguro Me lo perdí Lamentablemente Y en este momento Parece que Ghostbear Piensa atacar La base De Funky Estamos movilizando Algunos de sus Stalkers Hacia La entrada Y No sé Si esto vaya a ser suficiente Incluso Ha colocado Dos Dos Pylons Y parece que Funky Ni siquiera se ve cuenta De ellos Solo ve muchas unidades Frente a su base Funky De todas maneras Cuenta con Dos Sentries Los cuales Podrán generar Los Forcefields Para darle tiempo Y poder generar Más unidades Sin embargo El hecho de que Ghostbear Cuente con Por Dios La llegada Del Observer Muy importante Una pequeña victoria Para Funky Al enterrarse De un solo Celos Sin embargo Ghostbear Hace lo mismo Por su parte Bloqueando La trayectoria Con la recuenta Uy Se destruyó El Observer Con el que contaba Funky Funky En estos momentos En graves aprietos No cuenta con las unidades Para poder defenderse Necesita colocar Ese Sentry En la parte trasera No puede darse El lujo de perderlo Tiene que utilizar El rango Y el daño Que tienen los Immortals Para poder hacer algo Sin embargo En este momento La Sentry Ya no cuenta Con energía Para generar Otro Force Field Ghostbear Simplemente Podría subir Sin ningún problema Pero parece Que no se ha percatado De esto Continúan atacando Desde la parte inferior Estoy perdiendo Un par de unidades Pero sin Sin embargo No creo que vaya Ser suficiente En este momento Se encarga De un Immortal Y parece que GG Por parte de Funky Parece que Funky Con lo último Que dijo Esperaba Esperaba Que Ghostbear Pues se expandiera Y así El colocarse Adelante Utilizando Una técnica De Four Gates Vemos dos Vemos el Otro en camino Y saben perfectamente Que aquí había otro Sin embargo Parece que Los tres Gates De Ghostbear Fueron suficientes Para contrarrestar esto Bueno Ese fue el primer Mapa Funky Puede regresar Así que No se vayan Hasta luego